Muy bien, como te comentaba en el video pasado, el descubrimiento del Temazcal, aunque es una práctica milenaria, no fue sino hasta hace 28 años que se abrió al público en general. Esto fue en una cumbre, en una feria de la planta medicinal, en ese entonces llevada a cabo en Morelos, donde se sometió a votación ante guardianes de la tradición si debía ser abierto el conocimiento o no al público en general. Afortunadamente fueron los más porque votaron porque sí se abriera. Bueno, vamos a regresar al resultado de ya un poco más de 10 años de estar trabajando con el Temazcal y que es aquí sí literalmente el descubrimiento que he hecho en torno a esta tradición. Por lo mismo que durante mucho tiempo el Temazcal permaneció oculto, nadie tenemos la imagen completa del rompecabezas. Diferentes tradiciones tienen diferentes conocimientos, es como tener diferentes piezas del rompecabezas, de la imagen completa. Entonces por eso hay muchas lagunas, diferentes tradiciones llevan a cabo temazcales y ceremoniaciones de diferente manera. Tienen diferentes conocimientos terapéuticos también. Bueno, el caso es que los dos principales descubrimientos o los dos aspectos principales del Temazcal que descubrí es que no somos los mismos, somos 20 diferentes personalidades. De hecho, la palabra persona proviene del latín y quiere decir, ¿qué crees? Máscara, somos personas, ¿no? Bueno, la palabra proviene del latín y quiere decir máscara. Lo que somos es una colección de máscaras, de programaciones que venimos caracterizando desde niños. Cuando fuimos niños, adoptamos esas programaciones a manera de máscaras. Así como el actor caracteriza a su personaje, utiliza su máscara, se pone ese personaje, adopta esa personalidad. Nosotros hemos adoptado todas las personalidades que se nos han ido programando desde la infancia y hoy en día las representamos, las caracterizamos, así como un actor caracteriza su papel, igual nosotros estamos caracterizando las diferentes personalidades, pero sin darnos cuenta. Nos es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo llevamos practicando años. Sin embargo, hemos olvidado que no somos los personajes, somos los actores. Y como tales, tenemos la capacidad de reescribir nuestros libretos, nuestro guión. Hay un síndrome muy interesante, se llama personalidad múltiple, en inglés multipersonality syndrome. Esto es, como ya te comento, muy interesante porque una personalidad, en un paciente con personalidad múltiple, puede tener alergia a algo y su cuerpo reacciona ante esa alergia. Cuando este paciente cambia de personalidad, la alergia puede desaparecer y de hecho le puede venir otra afección, en particular de esa personalidad, por ejemplo, asma. Y esto es ciencia, ahí están, ahí están los estudios. Entonces, nuestro cuerpo está siguiendo a nuestras personalidades, a nuestros programas, a nuestras programaciones. Y si somos nosotros capaces de reescribir nuestros libretos, somos también capaces de reescribir el estado de salud de nuestro cuerpo. Esto dio origen a que comenzara a diseñar una terapéutica especial que se llama el Temazcal de las Máscaras. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te informemos cuando subamos nuestro siguiente video y sepas lo demás.